Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Bordoa del Colegio de Consultores en Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial o a distancia. Para más informes visita la página imagenpublica.mx. Y precisamente acerca de los estudios vamos a hablar el día de hoy porque acabo de salir de una reunión, una junta, siempre que empezamos el año hacemos una revisión de los procesos, los planes de estudio y vaya, ahora que reviso por una vez más el plan de estudios de la licenciatura en imagología, cada día me enamoro más de él. Hubiera sido el plan de estudios que a mí me hubiera gustado estudiar, pero vaya, yo cuando salí de la preparatoria y decidí estudiar una licenciatura, tuve que estudiar una licenciatura en comunicación porque no había algo que realmente llenara esa necesidad. Ya se va a cumplir una década de que la licenciatura en imagología abrió sus puertas y cada día confirmamos más que la imagen pública es la nueva comunicación. ¿Y por qué digo que es un plan de estudios precioso? ¿Por qué me hubiera gustado a mí estudiarlo? ¿Por qué imagen pública es la nueva comunicación? Porque encuentra un área de estudio muy específica en un campo que está totalmente virgen y que hacen falta especialistas y en el cual te vas a poder dedicar a esto, ayudar a las personas a ser mejores y tener más. ¿Y es que se dedica un consultor en imagen pública? Es lo que hace un imagólogo. El imagólogo es el alquimista de los tiempos modernos, el que transforma lo no valioso en valioso, el hombre que transforma al mundo a través del manejo de la imagen. Ya hay un vídeo por ahí en YouTube, vamos a poner aquí la liga para que tú puedas ver en el que explico qué es imagen, pero en resumidas cuentas imagen es percepción, lo que se percibe acerca de algo o alguien configura su imagen, es una imagen en su carácter mental a la que se le juntan opiniones, esto que percibo me gusta o no me gusta, le creo o no le creo, voto o no voto, contrato o no contrato para identificar las cosas y con el tiempo generar el fenómeno de la reputación. Un imagólogo se dedica a crear, cambiar, cuidar la reputación en torno a algo o a alguien. Entonces imagínense el gran poder que tiene un imagólogo porque tiene ese poder de transformar las cosas. Si lo quisiéramos ver con una palabra muy fuerte es el poder de manipular la percepción, pero esa manipulación no tiene que por qué ser negativa, es transformar como decía lo no valioso en valioso. Y el imagólogo lo que hace es que muchos perciban lo mismo acerca de algo y los lleve a actuar en una forma. Que muchos perciban que un político es el mejor y voten por él. Que muchos perciban que un artista es bueno, compren sus discos, llenen sus conciertos. Que muchos perciban que alguien es el mejor para un puesto y lo contraten. Que perciban que un producto es bueno y lo compren y lo consuman. Que perciban que un servicio es el mejor y por lo tanto ese servicio venda mucho. Entonces imagínense el gran campo laboral que tiene un consultor en imagen pública. Un imagólogo ayuda a las personas a lograr sus objetivos a través de lo que van a percibir sus audiencias, sus clientes potenciales. Y les decía de este plan de estudios que a mí me hubiera encantado estudiar y que no existía cuando yo estudié y que actualmente está atacando este nicho de que pues las carreras de comunicación, de mercadotecnia, de relaciones públicas que están muy saturadas y que no salen con una formación muy específica. Con el plan de estudios de la licenciatura en hemagología eso se logra. La persona sale, egresa sabiendo a qué se va a dedicar. Imagínense que metemos en una licuadora lo mejor de la carrera de comunicación, de la carrera de mercadotecnia, de la carrera de relaciones públicas, de publicidad, de psicología y después lo aderezamos con todas estas ciencias tan importantes como la sociología, la semiótica, por supuesto las cuestiones también de la estética, el maquillaje, pero también el diseño gráfico, la fotografía, la investigación de mercados, el diseño de interiores, el uso de la palabra oral, escrita, todo lo que tiene que ver con imagen digital, páginas web, redes sociales y poco a poco va teniendo un proceso formativo en todas estas áreas de la comunicación, por eso imagen pública es la nueva comunicación, pero además con un proceso formativo en una profesión donde se les enseña cómo hacer una consultoría en imagen pública, una capacitación imagen pública, desarrollar un plan maestro de imagen pública a tal grado que los últimos dos semestres son totalmente para llevar todo ese conocimiento ahora a una realidad, hacer proyectos aplicativos en planes maestros de imagen pública, se les enseña cómo trabajar. Imagología, vayámonos a la etimología de la palabra imago, imagen, logos, tratado, estudios, todo el estudio de la imagen, todo el saber científico necesario para poder crear una imagen y eso lo puedes encontrar en un plan de estudios. Había hablado de qué es imagen, de qué es imagen pública, pero faltaba definir esta palabra, imagología, la ciencia de la imagen, todo el saber científico necesario para poder crear esa percepción y qué gran orgullo para nuestro país para México, que seamos el semillero de estos imagólogos. ¿Por qué digo eso? Porque México es el primer país a nivel mundial que tiene la norma de competencia laboral. ¿Qué es esto? Que para ser imagólogo necesitas ahora una cédula profesional para poder ejercer. El plan de estudios con reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de la Secretaría de Educación Pública no se queda ahí, sino que después tienes que titularte y tener una cédula profesional. Y es un gran orgullo ver las gran cantidad de células profesionales de imagólogos que se están comiendo el mercado. Al ser la nueva comunicación, le están comiendo el mercado a esto, a los comunicólogos, a los mercadólogos, a los publicrelacionistas, porque pasa algo sorprendente. Hace poco tuve un testimonial bien interesante, el director general de una de las empresas más importantes de marketing digital, de todo lo que tiene con manejo de redes sociales, que han manejado campañas para México y para afuera. Me decía, Álvaro, he encontrado en tus exalumnos una gran cantera de talento. No sabes lo preparados que saben, porque salen saliendo de mercadotecnia, pero también salen conociendo de publicidad, pero también salen conociendo de fotografía, de diseño gráfico, de todas estas áreas. Y todas esas áreas son las que conforman la imagen pública. El imagólogo es como un director de orquesta, que conoce de todas estas especialidades y después las ejecuta. Y así como es testimonial, no solamente de empresas, sino de egresados, que el gran beneficio de por qué lo están contratando es eso, tener una licenciatura en imagología, porque compiten con los de comunicación, mercadotecnia y demás, y se dan cuenta que el imagólogo puede hacer eso y todo lo demás. Es por eso que se están encontrando con un campo virgen, con una gran capacidad para explotarlo y que apenas está empezando. Diez años de la licenciatura en imagología se van a cumplir y en ese sentido te invito a que si tú estás pensando estudiar áreas que tienen que ver con la comunicación, como estas áreas afines que mencionábamos, mercadotecnia y relaciones públicas, échate un clavado en el plan de estudios de la licenciatura en imagología. Te vas a enamorar y te va a encantar, porque qué gran satisfacción nosotros como institución académica, que cada vez que entra una nueva generación, lo primero que dicen es por qué está estudiando, es por recomendación de algún alumno o exalumno, que se dieron cuenta de que ese plan de estudios que se ve ahí plasmado, después se convierte en una realidad que da mucho conocimiento y mucho poder. Imagen pública es la nueva comunicación, el plan de estudios lo encuentras en la página imagenpublica.mx, en donde también podrás encontrar los libros, también la maestría, el resto de estudios a nivel de diplomados y por supuesto también en nuestras redes sociales encontrarás toda la información. Si quieres también más información con respecto, en arroba imagenpublica es el twitter del colegio como tal, te pueden aclarar cualquier duda y en el facebook que también aparece aquí la liga del colegio de constructores de imagen pública, te van a poder a ti ayudar para cualquier duda que tengas. Y en la página imagenpublica.mx toda la información. Mi nombre es Álvaro Gordova y nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.